Hey, dime si alcanzas a ver En una frase, en un papel Todo lo que te intenté decir Yo sé, tal vez no te vuelva a ver Con los mismos ojos que Nos mirábamos antes de ayer Todavía me quieres, lo sé muy bien Sé que nadie puede apagar tu ser Pero si me voy, sé que perderé Ese espacio en tu corazón que me rodeó Hoy, de nuevo se fue el invierno Y tu voz quedó en silencio Fue que el tiempo no nos perdonó Entre luces y sombras Oscuras que alumbran Y cubran las casas Ternura que queda atrás Solo vienes a hacerme llorar Todavía me quieres, lo sé muy bien Sé que nadie puede apagar tu ser Pero si me voy, sé que perderé Ese espacio en tu corazón que me rodeó 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 Gracias por ver el video